¡Hola! 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 ¡Mamá, lejos! ¿Los pasos? Qué miedo. ¡Sale! 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 ¡Alguien desea que se ha abusado ya está! ¡El auto! ¡Eso! ¡Pega! ¡Ve! ¿Quién dice yo? David, ahí voy. David, David. David. ¿Dónde está David? David. ¿Quién es el lado de acá? Si no pasa David, te paga tu papá. ¡Morre! Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Dale. Eso. Pregale, tregale. Ahí está, ahí está, ahí está. Mami, ¿no puedes llevar la corona? No, no. Sí, claro. ¡Gracias! ¡Albana! ¿Se llegó? ¡Rito! ¡No! ¡No te voy a llevar bien derechazos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!